Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera a recogerse con lo grande que llevo la escuela.